10 razones del por qué los hombres son infieles La falta de inteligencia Esto puede sonar un poco irreverente pero se ha demostrado científicamente gracias a un estudio realizado por la Universidad de Londres que los hombres infieles no son tan inteligentes como sus fieles congéneros. La explicación, la historia de la evolución de la monogamia se considera todavía un concepto relativamente nuevo y los hombres más inteligentes entienden esto más claramente que los menos inteligentes. Además, los hombres inteligentes pueden reconocer las ventajas que les proporciona una relación exclusiva y no la pondrían en peligro tan irresponsablemente al menos que la relación no ofrezca nuevos horizontes y perspectivas. 2. El poder provoca infidelidad Encontramos hombres infieles en todas las clases sociales y niveles salariales, al igual que las mujeres infieles. Los hombres que tienen un gran poder profesionalmente tienden a engañar más fácilmente a sus parejas. Las razones, la sensación adictiva del poder y la constante confirmación de su propio éxito en el área laboral los lleva a buscar la misma situación fuera de ella, es decir con otras mujeres. 3. La rutina diaria es bueno acurrucarse juntos en el sofá y hacer zapping entre los programas de televisión. Pero si sus planes del fin de semana son siempre cenando frente al televisor, entonces existe un gran peligro de infidelidad. Los hombres que viven dentro de una relación poco variada, tienden más a menudo a hacer trampa. Estar con otras mujeres les da a los hombres que llevan una relación rutinaria, el sentimiento de ser admirado pues anhelan con urgencia la autoafirmación. 4. Diferencia en los salarios Esto puede ser difícil de creer, pero de acuerdo a un estudio de la Universidad de Cornell en Itaca, USA, los hombres que son dependientes económicamente de sus mujeres cometen infidelidad cinco veces más que los hombres que tienen ingresos similares al de su pareja. 5. La crisis del tercer año Encontrar parejas Si pensaste siempre que el séptimo año de relación es el más crítico, entonces te equivocaste. Según los resultados del estudio de la Universidad de Gottingen que sufragó a 2.600 engañados y 3.334 infieles, nos revela que el peligro de cometer una infidelidad es mucho más probable en el tercer año de la vida en pareja. En los hombres este peligro queda latente hasta el séptimo año de relación y en las mujeres hasta el sexto. 6. La frustración Peligra el placer de la pareja Un efecto secundario de de la frustración diaria es también la disminución de la pasión en muchas relaciones sólidas. El erotismo se excluye en grandes proporciones en el lugar de expandirse a la hora de amar, y la tasa de infidelidad aumenta dramáticamente. El resultado del estudio mostró claramente que cuatro de cada cinco encuestados optó por sacar los pies del plato, porque estaban insatisfechos sexualmente en su vida de pareja. Asimismo, esto se presenta muchas veces por la falta de comunicación. 7. Vivir en grandes ciudades La infidelidad ocurre en todos lados, pero la tasa de hombres infieles que viven en ciudades que no duermen es mayor de los que viven en ciudades pequeñas. La ventaja de no ser descubiertos les brinda la gran oportunidad de ser infieles reiteradas veces. 8. Encontrar pareja 8. La oportunidad hace al infiel. Muchas veces la infidelidad es cuestión de minutos. El deseo de tener sexo con una nueva pareja y jugar al peligro y a la aventura es bastante trayente. La razón para hacer trampa sin mucho esfuerzo se da solamente con una buena oportunidad de un on-stand-nict, choque y fuga. 9. Miedo a comprometerse El miedo a hacer compromisos es tan viejo como el hombre, por un lado, los hombres anhelan tener una relación estable y segura con una mujer, pero por otro, su miedo a ser dependientes de una relación monohama con emociones intensas los lleva a optar por relaciones ocasionales en donde las ataduras no son tela de juicio. 10. El embarazo Cuando la mujer está embarazada, la posibilidad de infidelidad de su pareja se quintuplica, pero el hombre se convierte en infiel solo si ya habían problemas en la pareja. 11. El embarazo